¿Qué es la presentación de esta página barra? Buenos días, la Administración Federal de Rentas en el día de la fecha va a hacer la presentación de nuestra nueva página web. Rentas ya tenía una página web, pero hemos avanzado en la tecnología, hicimos una nueva distribución y hemos agregado servicios a lo que ya teníamos. Uno de los servicios a destacar es que el contribuyente pueda acceder a la página y calcular ellos su impuesto de sellos y saber cuál es el monto que debe abonar por cada instrumento que firme. Este está previsto para que entre a la página, ponga la fecha del instrumento, cuál es la fecha de pago y el sistema elija también si hay partes exentas o no y el sistema le calcula inmediatamente cuál es el impuesto, si hay mora, si hay recargo especial. Entonces él ya está sabiendo cuál es el monto que tiene que pagar. Este servicio también se utiliza por los servicios administrativos de la provincia que son agentes de retención. Con esto de acompañar las medidas de seguridad y proteger tanto al contribuyente como a nuestros auditores, también en nuestra página se ha incorporado el detalle de todos los auditores que salen a la calle con su número de documento, su nombre y apellido para que el contribuyente lo pueda identificar. Estamos trabajando también para que a partir de la declaración jurada de abril, y eso ya está confirmado, todos los contribuyentes locales puedan pagar el impuesto de ingresos brutos a través de la BED, que son los volantes electrónicos de pago. Esto suma también a la posibilidad de que todos los agentes de retención del sector público están presentando sus declaraciones juradas y confeccionando todas las retenciones a través de la web. Y los escribanos de la provincia también están trabajando, dentro de su obligación de actuar como agente de retención, a través del sistema de renta y presentando sus declaraciones juradas en forma informática y ya desprendiéndonos de a poco de todo lo que es el soporte papel y tener una mayor agilidad en la presentación. Y todos estos tipos de avances y esfuerzos son para ir facilitando al contribuyente el cumplimiento de su obligación tributaria y para que la administración haga un mejor seguimiento de cada uno de ellos. Este es un esfuerzo del Departamento del Sistema. En este caso, la página fue confeccionada por la licenciada Daniela Lobo, que nos acompaña acá, Soledad Bustos y la colaboración de Lorena. Pero el hecho de que ellas hayan trabajado y confeccionado la página es el esfuerzo de todo el departamento, porque hay otros sectores y demanda que hay que seguir cubriéndolas y las hace el resto de la gente. Estamos trabajando también para que próximamente tengamos una nueva liquidación del impuesto automotor y una nueva forma de administrarlo. Para eso, la Administración General de Rentas ya adquirió nuevos equipos que a partir de la primera quincena de abril se van a ir conectándonos en todas las delegaciones del interior. Tenemos 19 nuevas máquinas para ir conectándolas al nuevo sistema informático que tiene la Administración General de Rentas. Vamos a hacer ahora la presentación de esta página. Gracias.